¡Ay, qué bueno, mi amor, que ya estás aquí! ¿Dónde fue? ¿Bien? Llegaste tarde. Sí, pero no fue por culpa de Francisco. A doña Olalia le dio por cantar en el bar, por eso estoy llegando tarde. Ay, mi amor, yo no te he dicho que sea culpa de Francisco. Es que llegas tarde y mañana tienes que madrugar y eso me preocupa. Pero bueno, tienes toda la razón en estar un poco a la defensiva. Francisco, tienes razón en pensar que tú estás en medio de la confrontación entre él y yo y eso no es justo. ¿Qué le dijo eso? ¿No te contó lo que hablamos? No. Bueno, pues, Francisco quiere que por tu propio bien nosotros podamos manejar las diferencias que tenemos. ¿Y sabes qué, Rosario? Yo estoy dispuesta a intentarlo. Francisco ha cambiado mucho. Sí. Bueno, eso no quiere decir que no crea que es una persona un poco extraña y que esa historia que ha contado es como rara. Pero bueno, yo estoy dispuesta a darle una oportunidad. Quiero que te salgas con la tuya, mi amor. Que seas tú la que tiene la razón. Y que Francisco sea ese hombre que tú dices que es. Él es una persona maravillosa, mamá. Sí, espero que así sea, mi amor. Porque tú sabes que yo tengo mis reservas. Sin embargo, estoy dispuesta a aceptar que estoy equivocada. Nada me gustaría más que pedirles perdón a los dos. Pero bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Debe acostar que ya está tarde. Hasta mañana. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.